Esta semana en Academia de Padres Hablaremos de los celos entre los hermanos Un tema muy picante Si señores, además de eso tendremos a Gina Tendremos a Manny, José Rosado Y un contenido muy especial para usted No se lo pierda, eh Todos los miércoles a las 8 de la noche por Televisa